El uso lucrativo del misoprostol da para un tema que se ha cantado por Camila Moreno, ¿no? Como farmacéutica tras atlántica tras andina. Me encanta ser irónico. Una vida se apaga porque solo quieren millones, millones y millones. ¿Usted está a favor o en contra de ingerir huevos fritos y huevos duros? No le corte las alas a la polla record. Escuche, punk rock.